El proceso de realizar la banda sonora de Génesis parte de una llamada de parte del productor, guionista y director de Génesis. Pero mucho antes de yo saber de qué trataba Génesis como material, para mí era importante saber por qué nace Génesis y qué quería lograr él con Génesis, qué quería transmitir él a su público. Y yo ya luego obviamente de tener esta información, pues obviamente ya yo tenía ya el 70% de la información que yo necesitaba. Entonces comenzamos a crear primero el tema principal de Génesis, que es el que escuchamos en los créditos iniciales. Pero en ese momento lo interesante era que el rodaje apenas comenzaba, o sea, yo no tenía imagen de apoyo, más que conocer la historia, más que el título, quizás un póster inicial que ella rodaba en redes sociales. Y eso fue interesante porque yo no me dejé sugestionar de ninguna imagen. Gracias por ver el video.